Mujeres de diferentes puntos de Managua llegaron al Hospital Berta Calderón, donde se realizó una jornada de ultrasonidos diagnósticos y de evaluación. Estamos realizando ultrasonidos pélvicos en la cual se está evaluando útero, ovario de las pacientitas, con el objetivo de determinar si se encuentran normales o si hay algún tipo de enfermedad que requieran el seguimiento. Dentro de las enfermedades que se pueden detectar con la realización de este tipo de ultrasonido, está miomatosis uterina, engrosamiento endometrial, que son causas de sangrado abundante en muchas de las mujeres y son de las principales causas de este problema. También al evaluar los ovarios podemos encontrar ovarios poliquísticos, quistes de ovarios, que eso puede ser simple, puede ser complejo. Estas jornadas que se brindan con frecuencia en los centros médicos son totalmente gratis y se les da una atención especializada a cada mujer. Esta es una gran ventaja, porque como le estaba diciendo a ella, hay muchas personas que realmente por problemas económicos no se hacen estos exámenes y está la posibilidad de hacerlos acá, gracias a nuestro gobierno que se preocupa por su población. ¿Es totalmente gratis este estudio, Marlon? Totalmente gratis y muy buena atención, porque ellas, las compañeras acá, sí atienden muy bien a los pacientes, no tengo quejas de ellas. En este mismo Hospital de Referencia Nacional se llevó a cabo una jornada de ultrasonidos para embarazadas para evaluar el crecimiento fetal, desarrollo y detectar cualquier anomalía durante la gestación. Con imágenes de Agenor Obando en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.